A la verde gay, a la verde gay, mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay, a la verde gay, a la verde gay, a la verde gay. ¿Cómo fue? Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay. De gay, a la verde gay. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay. A la verde gay, a la verde gay. Este se la sabe. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay. Pasó mucho tiempo y mi mamá conlleva ya se fue. Ya no baila bomba, tú no vuelves a la verde gay. A la verde gay, a la verde gay. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay. Fue una jarana que había en casa de gay. Había chocolate, bomba plena, rock y café. A la verde gay, a la verde gay. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay. Oye, a la verde gay, a la verde gay. Y por este día de yo me vuelvo a la verde gay. A la verde gay, a la verde gay. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay. Y por este día de yo me vuelvo a la verde gay. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay. A la verde gay, a la verde gay. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay. Fue una jarana que había en casa de gay. Había chocolate, bomba plena, rock y café. A la verde gay, a la verde gay. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay. A la verde gay, a la verde gay. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay. A la verde gay, a la verde gay. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay. Cuando llegue a casa de mi mamita le pregunté. Ella me dijo, tú no vuelves a la verde gay. A la verde gay, a la verde gay. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay. A la verde gay, a la verde gay. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay. A la verde gay, a la verde gay. Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay. Cujá de la peronía, cujá. Terecita subiendo el corte y no culo dispara. Cujá de la peronía, cujá. Cujá de la peronía, cujá. Cujá de la peronía, cujá. Cunyah, de la peronía, Cunyah Teresita subió a la corte y no pudo declarar Cunyah, de la peronía, Cunyah De la peronía, Cunyah, de la peronía bárbaras Cunyah, de la peronía, Cunyah Teresita subió a la corte y no pudo declarar ¡Cantan! ¡De la peronía! 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 ¡Cantan! ¡Cantan! ¡De la peronía! ¡Cantan! ¡De la peronía! ¡Cantan! ¡De la peronía! ¡Cantan! ¡De la peronía! ¡Suscríbete al canal!